¿Cuáles son los países con los que estamos comparando Costa Rica? Los países con los que estamos comparando Costa Rica, si bien pueden parecer países que ofrecen productos turísticos diferentes, porque Bolivia tiene otro clima, otra vegetación, Nueva Zelanda tiene otro clima, Islandia tiene otro clima, al final cuando un turista está en su país, ¿qué es lo que decide? Bueno, yo quiero ir a conocer la naturaleza, la naturaleza de qué país, ahí es la decisión del turista, pero si quiere ir a visitar naturaleza, si quiere ir a hacer turismo de aventura, esos son los países que son más relevantes, Nueva Zelanda, Islandia, Costa Rica, en Latinoamérica, Perú, Bolivia, Nicaragua, Panamá, que son los países vecinos nuestros y que ofrecen características similares. Cuando comparamos con esos países, ¿qué es lo que observamos? Bueno, en Costa Rica el turista sigue gastando lo mismo hoy que hace 15 años, el gasto del turista por cada viaje sigue siendo el mismo, no está creciendo ese gasto, no estamos logrando hacer que ese turista participe más en la economía nacional, mientras que otros países como Nueva Zelanda, por ejemplo, ha logrado, sin que se incremente el número de turistas, recibir cada vez más ingresos por turismo. ¿Por qué? Porque el turista gasta más, le vende una experiencia diferente, una experiencia en donde el turista probablemente participa más, gasta más y beneficia más a la economía del país. Entonces, eso es uno de nuestros grandes retos, cómo hacer que los turistas se enfrenten, que lleguen al país, se enfrenten, digamos, alternativas, se vinculen más con la economía, con las comunidades y dejen sus recursos monetarios, su dinero, ¿verdad?, en las diferentes etapas de la economía y en los diferentes sectores, no solo concentrados en una actividad específica, sino que distribuyan esa riqueza dentro de las comunidades y para eso también necesitamos que gaste más. Hay que pensar cómo hacer para que gaste más, para que los productos que les ofrezcamos sean más atractivos, ¿verdad?, y completen una experiencia y un valor percibido que sea el adecuado para el turista.